México no pertenece a la OPEP, México pertenece a un convenio de colaboración que se firmó en el 2016 con el grupo que se llama OPEP, no OPEP, o ahora conocido como OPEP Plus. Y este convenio que se tiene con esta organización, pues es de colaboración para mantener los precios del mercado, para mantener los niveles de producción y como colaboración de todos los países. Esto es muy importante señalarlo. Por indicaciones del presidente, actuando México en una forma responsable, porque somos países productores, como muchísimos que no están en esta organización, que se llaman países externos, todos, todos los países colaborando para estabilizar el mercado y sobre todo la crisis económica. Todos los países en el mundo, todos traen una crisis económica fuerte. Y países productores fuertes, que tienen una producción alta, traen una severa crisis económica. Nosotros somos productores y por instrucciones del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos dijo, a ver, vamos a colaborar a nuestras posibilidades. Y así se planteó en la pasada reunión del 9 de abril en la OPEP, no OPEP. Y así se planteó en la pasada reunión del 9 de abril en la OPEP.